Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, nosotros seguimos los incidentes de la segunda vuelta. El domingo pasado hubo un debate, un debate en el que una cosa quedó clara, Fuerza Popular presentó propuestas y Perú Libre se dedicó a hablar de generalidades, de ataques políticos, de temas ideológicos, no hubo propuestas. Quizás las imágenes más significativas que quedaron era cuando los técnicos de Perú Libre le mostraban el diario de este movimiento, el del movimiento de lápiz, en el que en los temas en debate simplemente había blancos, largos y enormes blancos. Pero esta imagen que quedó luego del debate fue ensombrecida o velada, por llamarlo de alguna manera, por la masacre senderista de 16 compatriotas en Vizcatán. Desde lunes hasta el día de hoy jueves, la noticia, los argumentos se han dado alrededor de esos hechos. Pero necesitamos seguir tratando los temas de fondo de la segunda vuelta, aunque valga precisar, el tema de la masacre de sendero se convierte en un tema de fondo, un tema central, porque en una elección lo menos que puede hacer una sociedad es elegir una política contra el terrorismo, que finalmente es una estrategia de seguridad, de defensa de la vida y la salud. Bueno, por esos motivos, por esos temas, hemos convocado a Carlos Bruss, flamante jale de Fuerza Popular para el equipo técnico, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Bruss, gracias por el diálogo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo sienten en Fuerza Popular esta imagen? Ganan largamente el debate, pero viene el golpe, la masacre de sendero, que gira, digamos, el eje de la discusión nacional. Ustedes han analizado este escenario, los favorece, los depavorece. ¿Cómo ven el asunto, señor Bruss? Bueno, sin duda esto de sendero lo que hace es remover la realidad de algunos que ya tenemos cierta edad y que vivimos esos años del terrorismo y que además vivimos el error que el Estado cometió de no darle mucha importancia y terminó siendo algo que amenazó al propio Estado como existencia. Es verdad que la gente joven, cuando uno le habla del terrorismo y cosas pasaba y no había luz y bombazos, yo veo que mis hijos, por ejemplo, me miran como diciendo, no sé, qué bonita historia me estás contando, pero lo ven como algo muy lejano, algo imposible que pase en el Perú, porque ellos han crecido en la sociedad estable, que hubo post-terrorismo, en una sociedad en crecimiento, todos los meses con cosas nuevas en la ciudad, inversiones de afuera, marcas de afuera que vienen al país. Entonces, vivieron pues en un país que para ellos es imposible que vayamos a retroceder tanto y nosotros, tú y yo, que lo vivimos y que en efecto cometimos el error de menospreciarlo y de pensar que es un caso aislado y que no va a progresar, nos costó comprobar que nos equivocamos. Y estoy hablando en general, no voy a hablar de Belaunde ni nadie en particular, todos cuando empezó esto no le dimos importancia, terminó siendo algo que amenazó la propia existencia de nuestro país. Ahora, pero la diferencia, señor Bruce, lo que yo noto es que, digamos, si en esta campaña electoral al inicio había una especie de ola anticomunista que avanzó en el ABC, pero que se volvía abstracta, que se volvía como una idea vaga, lejana para los sectores de donde hay hambre, hay miseria, hay postergación, hay exclusión. La diferencia es que la masacre terrorista vuelve esta ola inicial comunista en una ola antiterrorista que es de carne y hueso, que la gente puede sentirlo. Miren, el trapecio andino. Yo me imagino que los abuelos, los padres, le están hablando a los hijos que han sido adoctrinados por la izquierda. Es algo diferente, ¿no es cierto? Pero, en fin, yo no quiero focalizarme en este tema, en el diálogo con usted, sino quería, ya pasando estos cuatro días, preguntarle una primera impresión del debate técnico, de esta primera aproximación de debate. Se viene, ya estamos a horas del debate del domingo, pero es necesario recordar, subrayar las grandes conclusiones de este debate que hubo el domingo pasado. Así es, Víctor Andrés. El debate yo creo que refleja mucho las posiciones y las acciones que cada uno piensa tomar hacia futuro. En el caso de Fuerza Popular, nos hemos juntado un grupo de técnicos independientes con técnicos del partido. Hemos consensuado una idea de lo que hay que hacer para sacar al país de donde está. Debo reconocer, tú sabes, yo no soy militante de Fuerza Popular. Los militantes de Fuerza Popular han cedido en algunas de sus propuestas a fin de tener un programa lo más efectivo posible, que nosotros lo hemos esquematizado en tres cosas, darle a la gente salud, comida y trabajo. Y hacia eso vamos a ir. Por el otro lado, en el equipo técnico de Perú Libre, es bien confuso lo que piensan hacer y enseñan bien pocas medidas que vayan a aplicar. Todo lo que hemos, por lo menos en el debate que a mí me tocó sobre infraestructura, desarrollo regional, eran una especie de filosofía de la realidad nacional, pero nada en concreto. Y nosotros sí tenemos medidas en concreto para aplicar, para lograr reactivar el país y cumplir con estos tres elementos que es salud, comida y trabajo. Definitivamente las acciones que pretendemos llevar adelante es en primer lugar reactivar. Disculpo, en primer lugar es salud. Todas las medidas necesarias para sobrepasar este tema de la pandemia. Entre paréntesis, la pandemia ha desnudado todas las flaquezas que teníamos como país. Ha sido una hecatombe, que ha afectado a todo el mundo. Países capitalistas como países comunistas, a todos. Entonces aquí la izquierda dice, ya ve, esa es culpa del modelo. Oye, viejo, métele en una pandemia así mundial a cualquier país y no hay modelo ni izquierda ni derecha que aguante. Esto apuesta en jaque a todos. Pero claro, aquí ellos están capitalizando, echándole la culpa al modelo. Y yo es por eso que dije, fíjese, en el año 80, después de 11 años de un gobierno de izquierda, un gobierno militar de izquierda, la cobertura de agua era 39%. Eso es lo que hizo la izquierda en agua. Hoy la cobertura de agua es el 90%, gracias a la estabilidad macroeconómica que hemos tenido en las últimas décadas, que ha permitido que el Estado tenga recursos para hacer estas obras. Esa es la diferencia si queremos hablar en modelos. Entonces ellos le echan la culpa, el modelo, cuando el modelo no ha tenido la culpa. ¿Es verdad que hemos tenido pésimos administradores del modelo? Sí. Bueno, ahí está el señor Vizcarra y su burocracia progresista, ¿no? La incapacidad de Vizcarra, es decir, ya linda con lo penal, ¿no? Es terrible, pero eso no tiene nada que ver con el modelo. Y además, si queremos encajear, como dices tú, a Vizcarra algún modelo, él estaba más cerca de la izquierda que otra cosa. Bueno, ahí están los ministros de salud que están ahora con el lapicito, los ministros de Juntos por el Perú que están con el lapicito. Ministros declaradamente de izquierda, muy respetable, por supuesto, nadie dice que los persigan, pero tenían una posición de izquierda. Entonces a ellos hay que echarles la culpa en todos los casos. Pero la idea es que atender el tema de salud. En segundo lugar, reactivar rápidamente, es decir, estamos apostando porque el Estado sea el primero en que impulse la reactivación. Una fuerte inyección fiscal. Como tú sabes, eso no es sostenible en todos los años, eso no es el inicio. Y después, una vez que vemos que se está reactivando la economía y se reactiva el mercado, impulsar inversión privada, que empate inmediatamente. Y de esa manera hacer que el avión agarre vuelo y de nuevo recuperar el crecimiento que teníamos antes. Y al final, toda esta actividad macroeconómica generará puestos de trabajo para que la gente recupere el puesto de trabajo perdido. Señor Bruce, eso es lo que le quería preguntar. El señor Carranza, que tuvo intervenciones muy importantes en este debate, señaló una política fiscal expansiva, prácticamente era keynesiana, Keynes, ¿no? La teoría de Keynes. El Estado iba a inyectar gasto en programas, ¿no? Incluso habló de que la deuda pública podía irse a 40%, lo ha precisado en otra entrevista, el déficit un poco iba a subir, pero el objetivo, lo resumió en una imagen muy fuerte, crear 3 millones de empleos. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué Fuerza Popular no asocia su campaña? Ha hecho muy bien al poner salud, trabajo, comida y trabajo, ¿no? Este eje. Pero esta idea de los 3 millones de empleos es una idea fuerte en una, en un momento de recesión, de aumento de pobreza, en que las clases medias están aborcadas por la deuda. Es enorme. Yo me acuerdo, señor Bruce, que de la UNDE ganó una elección en los años 80, contra todos los pronósticos, ¿no? Las encuestas adversas, con una consigna fundamental, 2 millones de empleos, 2 millones de empleos. ¿No cree que, no deberían explicar esto más? ¿No deberían? ¿Qué está pasando? Ahí explíquenos. Bueno, lo que ocurre es que muchos de los que estamos apoyando a Keiko Fujimori en esta segunda vuelta, lo estamos haciendo recién desde esta segunda vuelta. En la primera vuelta teníamos un menú muy grande del cual escoger, quizás demasiado grande, qué es lo que ha traído a esta, a esta polarización. Este, y muchos, en mi caso, yo no voté por Keiko Fujimori en la primera vuelta, yo voté por, por George Forsyth. Este, pero en la segunda vuelta quedó el menú reducido a dos platos. Había que coger uno o el otro. Entonces, ahí es donde hemos, nos hemos juntado una, un grupo de técnicos privados, de, digamos, que no estamos en fuerza, fuerza popular, y hemos consensuado este, este, este plan para sacar la economía adelante. Yo creo que efectivamente es un plan muy realista, es perfectamente conseguible. Fíjate, en, solamente en lo que pensamos hacer en vivienda, más o menos se generan, este, dos millones de empleos, creo, alrededor. No, no, no tanto, más o menos medio millón, ¿no? Solo en lo que es construcción, este, de viviendas. Claro, eso sin, sin contar con las obras, las mega obras grandes que vamos a destrabar, que eso sí puede generar un millón más, ¿no? Y estamos hablando de millón y medio, de, la mitad se puede, se puede generar en el sector construcción. Este, y rápidamente, ¿no? En la medida que haya, capacidad de hacerlo. En el lado del equipo de fuerza popular, habemos personas que ya lo hemos demostrado en su momento, que ofrecimos cosas y las hicimos. Yo ofrecí vivienda y se hizo vivienda. Hace diecinueve años, impulsante, hecho propio en mi vivienda, creamos esos programas. Hoy, dos millones ochocientas mil peruanos viven en su casa propia gracias a esos programas. Entonces, hemos demostrado que sabemos hacerlo. Por el otro lado, no hay un equipo técnico que, en el cual confiar que sepa hacer funcionar y gerenciar al Estado. Señor Bruce, mire, yo creo que estas elecciones se definen en el sector de E. Si son los mayores bolsones electorales, son los sectores que, en su gran mayoría, están ahora inclinados a lapicito. Creo que esto de la ola antiterrorista va a continuar independientemente de cualquier voluntad y va a seguir permeando el A, B, C en los segmentos electorales. Pero el sector D depende de fuerza popular. Entonces, la gran... Y ahí los temas son, de alguna manera, qué hacer con el hambre, qué hacer con el agua potable, el alcantarillado. No es cierto. Qué hacer con... Bueno, se ha anunciado una serie de programas crediticios, pero desde el lado de la infraestructura hay mucho que hacer. Hay enormes cosas que hacer. Y de alguna manera, usted es el representante de fuerza popular en el tema de la infraestructura. Coméntenos al respecto, por favor. Sí, efectivamente. En el tema de agua se ha avanzado, pero todavía hay más de 3 millones de peruanos sin agua en sus casas. 3.8 dicen las cifras, señor Cruz. No, no. 3.2 por ahí. 3.2, 3.4, un poquito más de 3 millones. Y en desagüe sube a 7 millones. La cobertura de agua está en 90%. En las zonas urbanas sube a 94%, pero en las zonas rurales baja el 84%. Entonces, lo que hemos estimado que coincide con las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, se tiene que invertir 49 mil millones de soles en agua. Es una tarea que no la puedes hacer en un solo periodo, ¿no? Entonces, el plan es que hacia el 2030 lleguemos al 100% de cobertura. En los próximos cinco años, nos comprometemos a llegar al 96% de cobertura. Es decir, subir del 90 al 96. Eso significa más de 3 millones de conexiones de agua nuevas. Cada vez que te vas acercando al 100% es más complicado, porque te quedan las zonas más alejadas donde la inversión es más alta. Para darte un dato curioso, hay ciertas zonas en Santanita y en Ate, acá en Lima, que poner una conexión de agua cuesta 145 mil soles. Una conexión. Es decir, casi cinco veces el valor de la casa. La conexión de agua cuesta cinco veces el valor de la casa. Entonces, quizás eso nos lleva a pensar que, oye, mejor hacemos conjuntos habitacionales y que se bajen y vengan a venir a las casas a ponerle la conexión de agua. Pero a esos problemas vamos a llegar cuando estemos hacia el 96% de cobertura. Pero ese es el programa más agresivo para avanzar en cobertura de agua y nuestro compromiso es 3 millones de conexiones de agua nuevas que vamos a hacer. En 2030 no habrá ningún peruano sin una conexión de agua. Ese es el compromiso. Así es, esa es la idea. Ahora, señor Bruce, desde el lado de la infraestructura, ¿por qué Fuerza Popular no está planteando estas grandes imágenes? Por ejemplo, los proyectos de irrigación en el norte, en el sur, que amplían frontera agrícola, que generan empleo. O la idea del tren de la costa, que lo planteó Rafael López Aliaga, ¿no es cierto? Estas grandes obras. Y por otro lado, si esto está en la mente de Fuerza Popular, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Las asociaciones públicos privadas que están muy cuestionadas el día de hoy? O esta fórmula de gobierno a gobierno. Explíquenos al respecto, por favor. Así es, como mencioné, hay grandes obras de infraestructura que el Estado no es capaz de hacerlas rápidamente. Y cuando las hace, arrancan y se paralizan. Y si no se paralizan y acaban, terminan costando tres veces más de lo que es el presupuesto. Y encima, coagulaciones de corrupción. Esto está paralizando el Estado. Los funcionarios ya no quieren firmar los papeles porque tienen temor que ante cualquier investigación, primero viene la prisión preventiva mientras investigan. Entonces, nadie quiere terminar viendo a sus hijos a través de barrotes en una cárcel. Entonces, para destrabar esto, que es un problema que no solo en Perú, ha ocurrido en otros países también. Las mejores prácticas a nivel internacional nos dan la solución. Hoy en día son los contratos gobierno-gobierno que involucran traer al Perú lo que se llaman PMOs, Project Manager Operators, que son gerentes de proyectos en otra experiencia internacional, que actúan y trabajan y contratan de acuerdo a las leyes de sus países de origen. Y usan formatos de contratos internacionales y que tienen distintas modalidades. Por ejemplo, hay contratos donde tú no mueves la fecha de entrega. Eso es invariable. Podemos conversar cualquier cosa, pero la fecha de entrega no me la muevas. Ese tipo de contratos, por ejemplo, se usó para los panamericanos porque no se podía mover la fecha de los panamericanos. Hay otros contratos que dicen, por ejemplo, si tú, contratista, al hacer la obra, ves que se puede cambiar un poco la obra y eso genera un ahorro, vamos a medias en el ahorro. Entonces el contratista tiene un aliciente para buscar ahorros a la obra y al final la obra va a costar menos. Hoy en día el contratista más bien tiene un aliciente de ver qué manera hago para que cueste más la obra y de esa manera cobro adicionales. De esta forma se alinean un poco los intereses. Entonces esa es la modalidad que se usó con mucho éxito en los panamericanos y sin ninguna acusación de corrupción. Es la forma que ha contratado también el gobierno acertadamente desde mi punto de vista en la carretera central. Y creo que es la forma hoy de destrabar esos proyectos. De repente, Vito Andrés, surge otro hacia el futuro. Puede ser, hay que estar abiertos y hay que estar atentos de cuáles son las mejores prácticas internacionales. Pero hoy esta es la mejor forma de destrabar grandes proyectos para hacerlo rápidamente, de manera eficiente y sin corrupción. Señor Bruce, y finalmente quiero plantearle un tema, un tema. Faltan exactamente una semana y unos días para la elección nacional, esta dramática elección nacional. Es una elección única en América Latina porque nunca hubo un movimiento que se presentara a una elección como la del movimiento del lápiz señalando de que iba a hacer un lado a la constitución. Ni siquiera los barbados cubanos llegaron al poder diciendo que eran comunistas. Tampoco lo hizo el señor Chávez, tampoco lo hizo Evo Morales. Este movimiento lo está diciendo abiertamente, por más que hayan hecho un giro hacia el centro, un giro entre comillas. Entonces, esta elección es dramática porque se está jugando la libertad. Por eso vemos esa convergencia tan disímil, tan diversa detrás de Keiko Fujimori, desde Vargas Llosa. Usted se ha caracterizado por la crítica permanente del fujimorismo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Digamos, la gente, hay desesperación en el Perú, sobre todo en las clases medias. También yo entiendo que esa desesperación es un poco de sentimiento y culpa. Las clases medias no han cumplido su papel en el Perú también. No han hecho revistas, no han formado partidos, no han formado asociaciones, se han plegado a muchas estrategias que han sido funcionales ahora. Pero el Perú está en una situación dramática. ¿Cuál es la estrategia final en estos días dramáticos que le esperan al Perú de Fuerza Popular? ¿Qué han decidido? ¿Cómo van a lograr salvar a la República, señor Carlos Luz? Contigo, contigo, que es un momento muy importante en la vida del país. La decisión que tomemos en estos nueve días, diez días que quedan, es importante. Se va a marcar nuestro futuro. Claro, nos agarra en un momento donde esta pandemia y la ineficiencia del grupo del señor Vizcarra ha generado, por supuesto, un golpe muy duro a las clases, sobre todo las más necesitadas, que se les han muerto sus parientes, que han tenido que venderlo todo para comprar oxígeno para su hermano. Ellos han sido los más golpeados y yo no los culpo. Si a mí me hubiera pasado una desgracia así, quién sabe. Oye, a ti te molesta, te provoca hasta votar por sendero, por la forma como te ha tratado el Estado. De eso se está aprovechando la izquierda. Por eso es que, por primera vez, tienen el apoyo que están teniendo. Nunca han tenido un apoyo tan grande. Humala logró un apoyo, pero porque se moderó, ¿no? Se fue hacia el centro. Y su gobierno no fue un gobierno de izquierda, yo diría un gobierno centrista, ¿no? Este, de una línea de centro. Este, y por eso tuvo apoyo. Pero esta es la primera vez que tenemos una posición francamente de izquierda marxista-leninista, como ellos se se autocalifican. Y donde no han dejado que agarren protagonismo la izquierda moderada. A Verónica Mendoza yo creo que la están utilizando. Y la han utilizado y la han hecho firmar un documento. Y tú lo ves en el debate. No dejaron a ninguno de los técnicos de Verónica Mendoza estuvieran ahí. Que, de hecho, en el campo económico, pues, hay gente que yo respeto mucho. Óscar Dancur, Kurt Burneo. Hubieran hecho un mejor papel, pues, que el señor Pari. Pero no quisieron que ellos estén en el debate, porque de esa manera se lucen y, de repente, los tengan que meter a un futuro gobierno o un probable gobierno de ellos. Pusieron a personas que después las desaparecen y nadie se va a acordar de ellas. Y van a venir los militantes duros, los marxistas, leninistas, chavistas, a agarrar las riendas del poder, a cambiar mandos militares y con estos acuerdos con los mandos que ellos tengan, pasar todo lo que pasó en Venezuela. Cambio de constitución, reelección, se quedan ahí décadas. Por eso es importantísimo. Yo creo que la gente tiene que valorar quiénes tienen las mejores ideas y los mejores técnicos para sacarnos rápidamente de esta crisis, para que rápidamente estemos todos vacunados, el sistema de infraestructura hospitalaria le mejore, para rápidamente reactivar la economía y generar los puestos de trabajo que nuestros hijos han perdido y sacarnos rápidamente de este ator. Fuerza popular es esa alternativa. La otra va a ser una de confrontación, de capitales que se ahuyentan, de crisis, que no nos va a sacar del problema en el que estamos. Todo lo contrario, vamos a enterrar aún más los problemas de los peruanos y nos va a costar décadas volver a salir. Muy bien, señor Carlos Bruce, infinitamente agradecido por este diálogo y bueno, aquí no tenemos una línea editorial clara, no estamos haciendo un periodismo objetivo, estamos haciendo un periodismo de abierta defensa del sistema republicano. No puede haber periodismo objetivo, entre comillas, cuando la república, las libertades están en peligro. Así que no escondemos nuestra vocación y muchas gracias por este diálogo, señor Bruce. Gracias a ustedes. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.